La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No está limitado a una persona, a una forma, cuerpo Porque muchos le dan forma humana a Dios, lo pintan como un anciano, algunos artistas Si es un anciano, pero Dios también es un joven, es un niño, es un árbol, es una estrella Se dice que Dios está en todas partes El hermano mayor dice no, Dios no está en todas partes Dios es, Dios es en todas partes Dios es en todas partes Dios es en todas partes La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días